¡Hola amigos! Aquí estamos, un jueves 15 de diciembre 2022, Playa de la Araña, Málaga. Ha estado lloviendo estos días, que venía fantástico con el campo, y ahora pues aquí tenéis el mar un poquito picado, y espectacular, vamos, mirad que vistas tan buenas tengo ahora mismo. Estoy dedicado también a mis amigos de YouTube, que me han vuelto a decir que los vídeos no son míos, etcétera, etcétera, pues, más que esto, he puesto un directo hace un momentito, ¿vale? Son las 18 y 54 horas, hace un par de minutillos he subido un pequeño vídeo de un minuto en directo, y ahí estamos, casi las 7 de la tarde, mirad que espectáculo, porque es un espectáculo de la naturaleza, en la playa de la Araña, Málaga, entre Málaga y la Cala del Moral. ¡Crecioso, eh! ahora después subiré un vídeo un poco más larguito en estos días para que le guste el sonido del mar perfecto para relajarte para estarse a dormir así que ahora haré unos cuantos vídeos espero que os guste por eso a ver qué hay para youtube con estos vídeos sale un vídeo en directo con mi canal en directo aparece también mi cara vuelvo a hacer vídeos de la misma zona donde vuelvo a aparecer no me gusta hablar mucho nunca hasta hace poco no hablaba en los vídeos tampoco sale mi cara no me apetece una vez de conocen que los vídeos son míos ya no sé cómo explicárselo no han tomado manía pues bueno ese trabajo tiene yo soy yo en directo no 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 no